Sí, estamos del primer día con ese tema que los compañeros, las compañeras, porque son las mayormente jardineras, nos vinieron a plantear la problemática, están muy preocupadas. Ese barrio siempre estuvimos nosotros presentes porque es un barrio con una complejidad importante y nosotros ya del año pasado venimos trabajando con la primaria también porque sentimos que el Estado no está llegando a ese barrio, a esa comunidad como tendría que llegar. Y bueno, como el Estado ahí es la escuela y es el jardín y es donde se desembocan muchísimas problemáticas sociales y hasta algunas políticas se desembocan en estos establecimientos. Y bueno, estamos haciendo el acompañamiento porque no hay que hacer un prejuzgamiento. ¿Cree que se hizo eso, que se prejuzgó? Creemos siempre en estos casos, bueno, ustedes los medios, eso también lo criticamos quizás porque nosotros creemos que se tiene que preservar al menor sobre todo, que es el más perjudicado. Y bueno, también a los trabajadores que están ahí hay un prejuzgamiento de la situación, hay un proceso judicial, hay un proceso administrativo y nosotros obviamente estamos acompañando a los compañeros. No tuvimos contacto con las familias porque no se acercaron, pero bueno, lo que decimos nosotros es que tiene que ser un proceso tanto administrativo como judicial, siempre en resguardo del menor sobre todo y también de los trabajadores hasta tanto se pueda concluir o finalizar o tener algún avance en estos temas, no hacer un prejuzgamiento y siempre hay que pensar sobre todo en los menores y en todas las familias que están muy preocupadas porque justamente es un tema muy sensible y que bueno, que llama la atención justamente los medios, que nosotros llamamos siempre a quizás pensar en el Nene porque esto se hace público y obviamente la comunidad está muy preocupada y bueno, nosotros estamos ahí acompañando, acompañándolos. Por último, Pablo, falleció una docente con un trabajo en el Secretariado Gremial de ustedes, Leonor Piaggio. Sí, la compañera Leonor Piaggio, una compañera histórica del Zuteba. Ayer la despedimos, pero sabemos que va a estar siempre con nosotros, en cada pibe, en cada aula, en cada marcha, en cada lucha. Leonor Piaggio fue y es una madre para todos en Zuteba, una madre en lo político y una madre en lo emocional. O sea, es una compañera de más de 40 años de lucha que comenzó antes que existiera el Zuteba, fundadora del Zuteba en Morón, militante, permanente. La compañera de Argentino Valenzuela en los primeros años del Zuteba. Entre Argentino Valenzuela y Leonor Piaggio hicieron el Zuteba Moreno, salieron sin un solo afiliado, con la fichita de afiliación a hablar con cada compañero y contarles este sueño que era tener un sindicato, que hoy lo tenemos, y lo importante que era estar organizados y unidos. Y bueno, el Zuteba Moreno es gracias a Argentino Valenzuela y a Leonor Piaggio.